Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ignacio Navarro. Es la primera que estoy acá en la 8.8. Y nada, un honor estar acá compartiendo ese aire con speakers tan importantes. Y le voy a hablar un poco de sistemas de parquímetros. Hubo un error que pasó en los parquímetros de mi ciudad. Pero bueno, después se fue replicando en otros lados. Bueno, ahí está mi nombre. Soy de Córdoba, Argentina. Soy de un pueblito del sur de Córdoba. Actualmente estoy trabajando como software engineer AtacIQ. Gracias. Gracias a vos. Ahí está en las redes, por si queda alguna pregunta después o y el mail. Y un poquito de lo que vamos a ver ahora. Una introducción de cómo surgió la idea de la investigación. Y después algunos errores que se fueron encontrando a nivel de NFC, application y web application. Y para cerrar una pequeña conclusión de las cosas. Bueno, está. Vamos. Ahí está. Ahí se escucha bien. Antes de arrancar un disclaimer chiquito, algunas técnicas y procedimientos que se usaron no son del todo legal. Y recomiendo no hacerlo. O sea... Pero bueno, no lo hagan, por favor. Una noche estábamos con unos amigos, estábamos cambiándonos, estábamos yendo a otro bar. Y cuando fuimos al auto había un panfletito que decía algo así como que ahora estacional es más fácil. Y dije, bueno, me parece algo interesante para ver porque sin darnos cuenta generalmente estamos dando mucha información, mucha data a estos sistemas. Y dije, bueno, la noche que mañana me siento y me pongo a ver un poco cómo funciona esto. Así que nada, la noche siguiente me puse, leí un poquito y hasta diciembre del año pasado en Río Cuarto usábamos el llaverito común, el tag de NFC. Donde era un tag por auto y nada más, no era mucha historia. En diciembre de 2021 se realizó una aplicación y ahora podías hacer lo que vos quieras con eso. Podías desde cargar dinero, estacionar tu auto y tenías vinculado también tu llaverito, tu cuenta, tu usuario. Así que tenías acceso a muchas cosas. Los problemas los encontré en marzo, abril de 2022. Y bueno, ahí está el login, el login común de aplicación y una noticia de cuando se realició el sistema. Bueno. Primero que nada, traté de, con la información que tenía, buscar un poco más, investigar algo. Traté de hacer un ataque de diccionario con la IP que estaba ahí directamente, pero no hubo suerte. Traté de hacer un SQL injection en el login page, pero tampoco hubo suerte. Y después dije, bueno, vamos a ver un poco los directorios que tenemos en el servidor, a ver si encontramos algo que posta nos sirva para poder llegar a algo. Y un directorio fue este, es como una especie de guía de instalación manual, un readme del lector de MyFar, que he usado para los keychain. Y al fondo de la página hay un archivo que dice, bueno, acá tenés el zip file con todos los archivos, para vos Lizzy. Y no sé quién es Lizzy, pero muchas gracias Lizzy, porque esto fue de todo. Así que descargo eso, extraigo todo lo que tengo en el zip y había varios archivos interesantes, pero uno de ellos era un archivo de logs, donde había una cadena que era un decet, un rico decet, y tenía un parámetro de ID session, lo que me daba como para pensar que está bien, de acá se puede sacar un SQL injection o algo de eso para poder conseguir más data. Pero tenemos el pad, salud, tenemos el pad, tenemos el pad, pero no tenemos el servidor, no tenemos nada que nos sirva, no andaba directamente con el IP que teníamos. Así que ahora teníamos dos caminos, seguir investigando un poco más el código del controlador o movernos a la parte de la aplicación Android y de la web y ver qué podíamos encontrar ahí. De mi lado, yo prefiero el lado de la aplicación de la web porque es más bonito y fácil para leer. Pero bueno, ya que tenemos el código, vamos a seguir con eso. Y bueno, ¿qué había en esos archivos? Esos archivos eran todo el código que se usaba para el lector. Así que si nosotros están teniendo un lector de NFC, podríamos acceder completamente a leer toda la data del llavero. Pero bueno, para esto nos hacen falta la key y la signature, la firma, digamos, que va a usar el llavero. Pero bueno, esta data estaba jarcodeada, así que ya teniendo esa data, podríamos hacer lo que nosotros querramos, desde formatear, duplicar o leer solamente. Así que del lado NFC, como que tal, teníamos medio resuelto. Pero moviéndonos un poco al lado de la aplicación y del lado web, descargué la aplicación Android, la de compilé. Y lo primero que veo es que estaba todo el código sin ningún tipo de encriptación o ofuscación o algo. Así que podíamos leer todo. Aparte de eso, había muchas líneas comentadas, como el IP del servidor, el usado para testing, para dev y demás. Y en base a eso, le dieron un poco los requests, los endpoints donde consultaba la aplicación, encontró una SQL Injection en modelos PHP. Y yo teniendo un poco eso, como que ya estaba medio arreglado, tal, lo que era el SQL Injection, podíamos tener acceso a lo que querramos. Así que bueno, ejecutando un poco eso. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, ejecutamos el SQL Injection. ¿Qué encontramos? 92 tablas. Todas las tablas en texto plano. Bueno, todas. La tabla más importante, la tabla de usuarios. Generalmente, si tenemos una tabla de usuarios, al menos el campo del password va a estar encriptado o hallado o algo. Acá no. Estaba en texto plano. Así que tenemos las credenciales de admin, el usuario y las credenciales de todos los usuarios también. Pero bueno, nos interesa el admin. Y si quedaba un poquito más de espacio, también teníamos el cookie ID. Así que podíamos reemplazar eso en caso de que no nos anduvieran las passwords y íbamos a entrar igual. Así que probélo de arme con el usuario de admin, admin. La clave no era admin, pero era complicado. Y nada, entramos al sistema. Tenemos acceso completo al sistema de parquímetros como usuario de admin. Así que nada, debes ver un poco qué se puede hacer desde ese lado. Y bueno, ¿se acuerdan lo que vimos antes? Entonces, apenas entramos a la página, tenemos esto que es el leer medio, que nos permite leer el llavero y cargarle dinero o solamente leerlo. Así que ahí encontramos de dónde hacía referencia ese load. Bueno, ahí está el request. Pero no tenía ni sentido meter un SQL Injection o algo porque ya teníamos las credenciales y todo. Así que solo quedó como recuerdo esa parte. Pero en el sistema en sí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que querramos, básicamente. Podemos tener acceso a las IP, borrar o crear nuevos parquímetros. Podemos ver todas las cuentas, los usuarios que tenemos en ese caso. Ver las multas que se han cobrado, cargar dinero, hacer transferencias de dinero dentro de la cuenta. Y también tenemos mucha información de usuario. En Río Cuarto tenemos 70 mil usuarios. Es una ciudad mediana chica en Córdoba. Pero de cada usuario tenemos el UnicID, el mail, la dirección de donde vive esa persona, el número de teléfono, el lector que usaba, el tag que usaba en su momento. Bueno, y aparte del número de cuenta de la aplicación Android. Sobre la información de parquímetro de estacionamiento. Podemos tener de cada usuario detallado dónde estuvo estacionado, a qué hora y por cuánto tiempo se estacionó. Que me parece que es una información demasiado importante como para que esté tan libre y para que pueda acceder a eso. Nos permite hacer un traqueo de cada persona en caso que querramos o surja alguna investigación de algo. Es como data muy importante. Y después de eso estuve buscando un poco más, siguiendo e interiorizándome. Y el mismo sistema, con las mismas vulnerabilidades, se usaba en cinco ciudades más de Argentina. Medianas y grandes, distribuía a lo largo. Nunca fui bueno en matemática y eso, pero sumando y restando, es como que el 44% de la población de cada ciudad usaba el sistema de parquímetro. Así que ahora no tenemos más 70.000 usuarios, data de 70.000 personas, sino que tenemos 325 aproximadamente. Miles. Así que era mucha data. Después para poder macharlo con OWAS, OWAS es una fundación que se enfoca en lo que es la parte de Web Application Security. Se puede usar como un esquema, como una base para los desarrolladores o profesionales de seguridad. OWAS tiene su top 10. Y el primero de todos es el Broken Access Control, que por ejemplo nosotros lo podemos encontrar en la primera parte, donde encontramos el código de todo el lector de NFC, que nos dejaron el zip. Después del segundo, que es el de Cryptographic Failures, lo podemos encontrar también en la aplicación, que estaba todo libre, o en la misma base de datos. Bueno, sobre inyecciones, ya estaban las que habíamos encontrado. Y después quedan nueve más, que están muy buenos. Si están recién arrancando en lo que es seguridad, si son estudiantes o algo, creo que OWAS es una buena base, muy interesante como para estar arrancando y ver. Ahí está el código QR, si quieren después leer algo. Y un update de lo que fue pasando. Todo esto fue reportado, obviamente. Finalmente, la organización, la primera empresa dijo, bueno, gracias, no vamos a poner esto, vamos a arreglar las cosas. Arreglaron el modelo PHP. Pero cuando estaba escribiendo el reporte, todavía tenían algunas inyecciones y algunas passwords no habían sido cambiadas del todo. Así que bueno, nada, pero son errores. Después de eso, cuando estaba grabando la charla de nuevo, me dijeron que tenía que ser un poquito más larga. Así que empecé a buscar un poco más. Y no encontraba nada. Pero nada, estaba, digo, bueno, perfecto de un lado, porque estos muchachos arreglaron toda la seguridad, arreglaron todos los problemas que tenían. Pero no, no fue del todo así. De los usuarios que habían dejado, había quedado un usuario de demo, con una password muy vaga, y también lo teníamos porque habíamos rompido la base de datos. Y teníamos un usuario de demo que no tenía permisos para nada, solamente para iniciar el sistema y ver su perfil. Pero bueno, al ver el perfil, podíamos ver el grupo de acceso. Con el grupo de acceso, podemos hacer un IDOR y buscar un grupo de acceso que tenga los permisos suficientes que necesitemos nosotros para ver. En este caso encontramos admin1, que tenía un poquito más de acceso. No era un usuario admin, full admin, pero tenía algunos accesos de más. Y uno de esos era el de auditoria. Que tenía solamente dos páginas. El de ver los parámetros generales y modificarlos. Y el de ver las auditorias. A nivel auditoria, a nivel auditoria, teníamos todas las consultas de la base de datos que se iban haciendo. Todas esas en texto plano. Por ejemplo, ahí tenemos un ISO en usuario, donde nos viene el usuario, la contraseña y todos los demás datos. Todo en texto plano. Pero bueno, vemos la fecha de 2014. Así que decimos, está bien, es algo que quedó en desarrollo, quedó ahí, nadie más lo usó y lo está. Pero no, había muchos millones de resultados. Uno de los últimos, en 2022, por reporte, es del update del usuario admin2, que es el usuario admin full, 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 full. Donde tenemos la clave del usuario, el ID Session también. Así que ya tenemos acceso a poder modificar los parámetros. Uno de los parámetros generales es el del e-commerce. Lo que utiliza el sistema de parquímetros para poder generar los ingresos. Este token con el que se genera la solicitud de pago, se saca de los parámetros generales. El token está ahí abajo, se puede editar. Entonces, nosotros, creándonos una cuenta en el mismo sistema de pagos electrónicos, y switchando ese token por el código que nosotros queremos, por el token nuestro, todas las solicitudes de pago que se realicen, se van a realizar a nuestra cuenta. Todo el ingreso se va a generar a nuestra cuenta. Y son secretos que no se tienen que estar así, en teoría. No tienen que ser estáticos. Pero bueno, como dije antes, todo esto no está reportado, está arreglado, así que no hay problema. Y nada, eso sería todo. Y nada, muchas gracias. Bueno, primero, felicitarte por la charla. Y bueno, todo esto, todo este escáner, todo este, entre comillas, hacking ético que fue, que aquí, bueno, pasó bastante rápido. En la vida real, ¿cuánto tiempo te tomó en finalizarlo? La primera parte fueron horas. O sea, la noche siguiente me senté, en una o dos horitas salió. Después la segunda parte, post-reportes, que ya habían arreglado la mayoría de los SQL Injection, habían cifrado, habían validado los parámetros y demás. Eso me tomó como dos o tres días, el fin de pasado, que tenía que agregar esto a la charla. Pero generalmente es un toque. Es como que, siguiendo un poco también lo de Oguas, cuando ya tenés tu camino marcado de decir, bueno, tengo que hacer esto, después lo otro, después lo otro, sale rápido. Bueno, los chicos de Backbound y Ivana seguramente van a explicar un poco de eso, que ya tenés como un traqueo marcado de las cosas que tenés que ir haciendo para poder llegar a ese punto. Muchas gracias. 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 Para un mapeo muy rápido, generalmente es GoBuster. Ya. Bueno, gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? La verdad, sí, bastante interesante esta demostración. Una vez que terminaste de revisar todo, ¿diste alguna alerta de que la aplicación tenía todas estas fallas? No. No había sistema de monitoreo de nada, completamente nada. Tampoco lo harás. En la misma base de datos de usuarios, de login usuario, había un campo de último login con la IP y demás, pero ese campo siempre fue nulo, nunca se fue completando. Calculo que es un desarrollo que está haciéndose, pero nunca hubo notificación ni nada. O sea, netamente era para la presentación. Sí. Sí, sí. Ok. Gracias. ¿Estamos? Dale. Hola, hola. Una pregunta. Si SQL Injection no te hace funcionado, ¿qué otro método hubieses usado? Y ahí te sería ponerse a ver más en el fino, pero creo que sinceramente si no hubiera funcionado en SQL Injection, no era algo que tenía tantas ganas de romper. Y hubiera quedado en esa nomás. Porque no tengo auto, no uso parquímetro, así que no era algo que me interesaba del todo. Sí, creo. ¡A ver ahora! Eh... Y ahora que nos vemos. Queremos... ¿cómo otros conocimientos? ¿A ver más en el camino? Gracias por ver el video.